Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stake Pulse En el video de hoy vamos a estar viendo la publicación de la Constitución Interina de Cardano Aquí estamos en Twitter, este es un tweet de Intersect del 21 de junio Dice que la Constitución Interina está ahora disponible Junto con los guardarieles técnicos La Constitución Interina va a ser incluida en la actualización de Chang El boceto de la Constitución final va a continuar con los talleres globales Y la Convención Constitucional más tarde en diciembre Lee más y sambulliten los detalles Así que si apretan ese link lo lleva a esta publicación o este blog post de la página de Intersect Que dice introduciendo la Constitución Interina, haciendo el camino para la gobernanza de la comunidad Estamos contentos de compartir la Constitución Interina, que ahora está en vivo y disponible para leer La Constitución Interina provee las reglas básicas necesarias para implementar el SIP 1694 Es temporal y va a ser reemplazada por la Constitución final El cual los usuarios de ADA van a ratificar más tarde en 2024 o en principio de 2025 La versión final puede ser bastante diferente Depende de lo que la comunidad quiera Vas a encontrar un nuevo portal del Comité Constitucional Que esa es otra noticia que ahora les voy a compartir El hub de información para la Constitución Interina Y el Comité Constitucional Interino También estamos hosteando una copia de nuestra base de conocimiento y repositorio de GitHub O sea, la otra noticia es esta del Comité Constitucional Interino Este es el nuevo Consejo Constitucional que es más burocracia A mí me da un poco de gracia porque supuestamente, ¿no? Cripto es libertario y supuestamente la gente quiere un gobierno pequeño O sí, casi que no haya gobierno Y por alguna razón en Cardano siguen agregando cada vez más burocracia Y encima esto es la parte interina Así que para la gobernanza final me parece que va a haber aún más burocracia Y bueno, eso me preocupa pero es una opinión personal Cuestión que la gobernanza que la lideran los miembros El rol de Intersect en el Comité Constitucional Interino Introduciendo el Consejo Constitucional de Intersect Como parte de nuestro compromiso para administrar Y ayudar a la gobernanza liderada por la comunidad El asiento de Intersect en el Comité Constitucional Interino Va a comprender de 10 miembros de Intersect Con voto de mayoría para determinar el voto de Intersect En las acciones de gobernanza constitucionales Este cuerpo va a ser conocido como el Consejo Constitucional de Intersect Y va a estar guiado por las operaciones de su Charter El cual ahora está propuesto y en un boceto La primera tarea del Consejo va a ser Refinir o Refinar y finalizar este boceto de Charter O sea, el Charter es solo como las reglas O la razón de que existe Como su misión sería Ante todos los miembros que se espera que firmen Y después actúan en acordancia a estos principios El staff de Intersect va a apoyar el Consejo Y proveer un secretario permanente A burocracia Para hacer más liviano El peso de la administración Y un senior Y un observador senior En las reuniones Ningún individuo va a tener derecho de votos O va a participar en el debate Durante esta fase de lanzamiento Se espera que el Consejo Se junte semanalmente Con otras reuniones Llamadas por el Chair Y que estén en acuerdo con el Consejo O sea, no, si recuerdan Este Comité Constitucional Interino Que de hecho terminó la votación Creo que fue ayer Con cambio de época O antes de ayer Creo que el lunes No, hoy es martes Creo que fue el lunes Cuestión que ese Comité Constitucional Interino Tiene siete sillas De los cuales uno va a Intersect Que es este Comité O este Consejo Constitucional Que va a tener diez miembros Después IOG La Fundación Cardano Y Enburgo Y después los otros tres Son los de la comunidad Que bueno, se va a saber Creo que era el jueves Los resultados de la votación Lo bueno es que bueno Charles ya adelantó Que IOG No va a estar En En el Comité Constitucional final O sea, sí va a estar en el interino Durante esta etapa de transición Pero después En el final no van a estar Lo cual para mí está bueno Porque Intersect En realidad es IOG Entonces si no Iba a tener dos asientos Pero bueno Lo bueno es que En el tema de esto De los miembros De estas diez personas De Intersect Va Dice que las aplicaciones Están abiertas Entonces dice que Que las aplicaciones Son bienvenidas Para los miembros de Intersect Que están interesados En formar parte Del Consejo Constitucional El Consejo va a comprometer Diez miembros Siete plenos Y tres alternativos Por lo que hay Diez asientos disponibles Los miembros que hayan Sido candidatos En las elecciones Del Comité Constitucional interino También están bienvenidos A participar Pero si son Obviamente elegidos No pueden aplicar O no van a ser considerados Obviamente no Porque si no Tendrían como doble posición Así que bueno La empezó O está abierto Desde el 21 de junio Hasta el 1 de julio Que no es mucho tiempo tampoco El periodo de evaluación Es de 2 al 4 de julio Y el 5 de julio Se va a saber Quienes son los elegidos Que yo ya me imagino ¿No? Quienes son Los que están metidos Ahí desde siempre Pero bueno Por lo menos Hacen como que Van a elegir Abiertamente ¿No? Así que bueno Sigamos leyendo esto Haciendo la guardanza Más accesible a todos La publicación De la constitución Interina Y los guardarrieles Técnicos Marcan la siguiente Paso Para tener A un candidato De nodo Que traiga La toma de decisiones En la cadena Cardano La constitución Interina No es una Constitución Totalmente elaborada Sino es un set De reglas esenciales Que está diseñada Para asegurar Que Cardano Mantenga la estabilidad Durante este periodo Interino Más tarde Más tarde En el verano Que a mí Siendo del hemisferio sur Me molesta Que no Que digan En el verano Porque acá es invierno Y esto lo que demuestra Es que el poder Está concentrado En Europa Y en Estados Unidos Pero bueno Más tarde En estos meses Los operadores Técnicos Y la comunidad Van a continuar testeando La actualización De los nodos Para entrar en la fase De lanzamiento Podés saber más Sobre el comité Constitucional En este video Alguno de los pilares De Intersect Es avanzar Y ser campeón De la abordanza En la cadena Lo cual incluye Oportunidades de financiamiento Para ideación Y desarrollo De herramientas De la comunidad Que apoyen La abordanza De Cardano Más temprano En este año Lanzamos Tres becas De fondos Para el desarrollo De herramientas De gobernanza Con el miembro De Intersect Bloxico Direccionado Para desarrollar El portal Del comité Constitucional Que sería esta página Lo siguiente Son las propuestas De discusión De foro Y la plataforma De campaña De representantes Delegados Desarrollado Por miembros De Intersect WeDeliver Y LeDonation Respectivamente Estas becas Son clave Un componente clave Para permitir El desarrollo De herramientas De Voltaire Que incrementen La participación Y el acceso A la gobernanza En la cadena De Cardano Con la intención Final de llevar Mejores Desarrollos En la cadena Uno puede leer Más sobre las Herramientas De gobernanza Aquí Bueno, acá tenemos Que es como una Línea del tiempo Bueno, acá estamos En junio Que dice Boceto Completo De la constitución Disponible Para consultar A la comunidad Serie de talleres Globales De la comunidad Delegados Seleccionados Para los Participantes De los talleres Bueno, acá ponen Ya estamos terminando El segundo trimestre Por empezar El tercero Que acá es cuando uno empieza El programa de entrenamiento Del comité constitucional Que va a durar El tercero Y el cuarto trimestre Que estas son Estas diez personas Que van a ser elegidas Por eso también El tiempo Es bastante corto Porque ya Cinco de julio Ya es Tercer trimestre Y bueno Después en noviembre Diciembre es cuando Se va a actualizar El boceto De la constitución Basado en Feedback de la comunidad Y la primera semana De diciembre Es la convención Constitucional de Buenos Aires Y en enero Se enmienda La constitución En la cadena Si todo sale bien Siguientes pasos Poceto final De la constitución La constitución El comité Constitucional interino Va a resguardar Las reglas Y guardarieles Seteados En la constitución Interina Manteniendo La seguridad De la cadena A través Del recordatorio Del periodo interino No, no recordatorio Lo que queda Del periodo interino Ahora estamos En las últimas Fases Del proceso Para establecer El comité Constitucional interino Que se está votando Bueno Ya terminó La votación En Samon Para los tres miembros De la comunidad Que se unan A Intersect Y los pioneros Y las entidades Pioneras Hay allí En Burgo Y la fundación Cardano Y cierra El 23 Así que no Fue el domingo Entonces Y la respuesta De la comunidad Miembros Así de fantástica En realidad no Este es un tweet De Johnny Kelly Esto es del 23 De junio 11 de 58 AM Así que fue Seis horas antes Más o menos Que terminara La votación Dice que ahora El 2% De todo El ADA Que está haciendo Staking En la blockchain De Cardano Votó En el comité Constitucional Interina O sea 2% No Nada O sea Hay 35 Billones De ADA Que está En circulación Del cual El 61,6% Está haciendo Staking Delegado De 1.3 Millones De billeteras Entonces Acá hace 35 Billones Por El 61% Te da Que 21 Billones Está Siendo Delegado Después lo divide Por 100 Para sacar Algo es el porcentaje Y Acá Hace Los 439 Que debe ser 439 millones De ADA Que votó Y eso Significa El 2% Que para mí Esto es lo que demuestra Porque bueno Acá estaba Citando este tweet De Intersect Que este fue El 23 de junio A las 8.40m O sea Un poco antes Que decía Que 439 millones De ADA Votaron 1771 Direcciones De Staking O sea 1771 Billeteras Votaron De los cuales Tenemos que recordar Que de estos 439 millones La mayoría Yo me imagino Tenemos que esperar Los resultados Seguro fue De IOG Smurru y la fundación Que para mí Eso es lo que demuestra Que el usuario Común No le interesa La gobernanza Y eso es preocupante Porque si supuestamente Es la comunidad La que va a determinar El futuro De la gobernanza En Cardano Pero la comunidad No participa Que no son los que Están tomando en realidad Las decisiones Pero bueno Sigamos Con esta seguridad clave En su lugar El camino A la gobernanza Es global En las próximas semanas Nos asombramos De las respuestas A la llamada Para hostear Una serie De talleres De consulta Global Consulta Me parece que es Una palabra clave Recibiendo 98 obligaciones De 46 países En las próximas semanas Intersect Va a brindar becas Para hostear Estos talleres Y traer a la junta A la comunidad Así que bueno Eso es más o menos Lo que dice Este artículo Entonces bueno Vayamos a la página En sí Constitution.gob.tools Hacen clic acá Y lo lleva A esta Constitución Interina Que es bastante extensa Yo no La voy a leer toda En este video Y hay muchas cuestiones Que son bastante técnicas Que me imagino Que a la mayoría No le va a importar No creo que a la mayoría Le importe La constitución Interina Pero el porcentaje Que sí le importe Dudo que les importe La parte más técnica Pero bueno Son todas las cuestiones De estos guardarrieles Técnicos Que a mí Lo que más me preocupa Es este tema De los protocolos Los parámetros Del protocolo Que recordemos Que durante esta fase Del lanzamiento Cuando esté La constitución Interina Con un voto De mayoría De la constitución Interina Del comité Constitución Interina Perdón Se puede cambiar Cualquier parámetro De la blockchain Que son todos estos Por ejemplo La influencia Que tiene El pledge O el compromiso Del pool Este es A0 Que a último momento Antes de la salida De los stake pools Con el hard fork De Shelly A0 Lo bajaron Y ahora Básicamente No sirve para nada Pero bueno La idea inicial Era Que cuanto más Uno pledge O compromiso Tenga Más alto Iba a ser Las recompensas Y bueno Lamentablemente Eso lo bajaron Y ahora tenemos Multi pools Que no tienen pledge O tienen dos hadas De pledge Y eso daña La descentralización Otro por ejemplo Es el depósito De acción de gobernanza O sea Si un usuario Quiere iniciar Una acción de gobernanza Tiene que hacer un depósito Que después Se le devuelve Pero bueno Ahora parece ser Que lo setearon En 100 milada Yo hice este post El 14 de junio Diciendo que esto Era una locura ¿Quién decidió esto? ¿Qué pasó con Llegar cardano A los márgenes? Cuando ADA Vuelva a 3 dólares Significa que alguien Va a tener que tener 300 mil dólares De más Para proponer Una acción Y bueno Acá yo estaba citando Este tweet De Johnny Kelly Del 6 de junio Que acá muestra Cuáles son Estos parámetros ¿No? D-rep deposit Esto si uno quiere ser Representante de LEADO 500A Me parece bien Bastante bajo Pero bueno El depósito de acción De gobierno Son 100 miladas La lógica detrás Es que no haya spam De acción De gobernanza Lo cual Entiendo Pero me parece que 100 mil es Igual Bastante ¿No? Igual ahora Creo que no sé Están 37 centavos ¿No? Así que serían 37 mil dólares En este momento Que igual es Bastante plata ¿No? No digo que no Pero bueno Yo digo Cuando ADA vuelva A 3 dólares O ponga nuevos Máximos históricos 4 o 5 Este monto Va a ser cada vez Más alto Y bueno Lo que va a sustituir Es que cada vez Más gente Va a quedar afuera ¿No? De proponer Una acción de gobierno Que bueno Después el argumento Es que La idea es que Se junten muchas personas Y hagan un depósito ¿No? Para proponer Una acción de gobierno En conjunto Que sería algo parecido O no A juntar firmas En el mundo real Lo cual tiene sentido Pero Estamos hablando de plata ¿No? No es solo firmas Entonces no sé Una persona en Argentina O en África Va a tener que juntar Más personas Que una persona En Estados Unidos O en Europa Que necesita juntar Menos personas Porque tienen más plata Y podrá que sitios Más altos Y bueno Después también está El tema del tamaño Del comité constitucional mínimo Que ahora está en 7 Pero bueno Si se ponen de acuerdo Esto lo pueden cambiar ¿No? Durante No sé Lo pueden bajar a 3 Por ejemplo Después la expansión Del tesoro También es bastante importante Y bueno Después está Cuestiones más técnicas ¿No? Como el tamaño del bloque El tamaño de la transacción Pero bueno A mí me preocupa más El tema De estos parámetros Del grupo económico Sobre todo Y del grupo técnico Porque también Porque también lo que podría suceder Es que voten Para subir de 10 mil Perdón De 100 mil ADA A 10 millones Por ejemplo ¿No? El tema de la acción De gobierno Del depósito Y ahí sí dejarían A muchas más personas afuera Pero bueno Leamos las notas Introductorias Dice que esta es Es la constitución Mínima, variable e interina Que contiene Provisiones Y guardarrieles Necesarios Para el CIP 1694 Que O para que el CIP 1694 Entre en efecto Su intención Es que sea temporal La constitución final Va a ser ratificada Por los usuarios de ADA Dicha ratificación Se espera que ocurra A fin de 2024 O principio de 2025 Por lo tanto Bueno Esto creo que ya lo leímos Entonces bueno Esta primera parte Ya la leímos Estaba en el artículo Después dice Sin embargo Dado que la abordanza En la cadena Va a llegar A su existencia Durante 2024 Requiriendo una constitución Robusta Y un comité Constitucional Antes de La constitución final Sea ratificada El comité interino Debe contener Dichas provisiones Y guardarrieles Que son necesarios Para apoyar Y dar efecto A las necesidades Y requerimientos Del CIP 1694 Asegurando los principios Identificados En la constitución interina Que no sean comprometidos Hasta que la fecha final O hasta que la fecha En cual la constitución Final sea ratificada Al acercarse A la constitución interina Uno debe recordar O debe ser recordado Que esto no es una constitución Solo para una blockchain Sino que es una constitución Para un ecosistema De blockchain Que es algo Mucho más Ambicioso Como las acciones De gobierno Son aprobadas Aunque es extremadamente Importante No es el solo Enfoque De la constitución interina Sino que La constitución interina Provee las bases Y el marco fundamental En el cual Todos los actores En el ecosistema De la blockchain De Cardano Pueden llegar A estar juntos Para gobernarse Y formar Interacciones humanas Nuevos caminos De interacción humana Y colaboración Por necesidad Por necesidad Esta constitución interina Reconoce el rol Empodera Y empodera Y empodera Al comité Constitucional Confirma El derecho De la comunidad Cardano A participar Colectivamente En cuerpos Para colaborar Le da afecto A la gobernanza En la cadena Y empodera A los representantes Delegados Referidos como D-REPS Para actuar Como la voz De los usuarios De los usuarios De ADA Para la votación En la cadena La constitución interina También reconoce La necesidad De salvaguardar El acceso Y el uso De los fondos Del tesoro Al cardano Que si yo estoy de acuerdo Durante el periodo interino A través de la inclusión De guardarrieles En la constitución interina Por ejemplo Acá los guardarrieles Técnicos Para el tema Del depósito De acción de gobernanza El mínimo No puede ser más No puede ser menor A un ADA Y no puede ser mayor A 10 millones de ADA Así que mi ejemplo Extremo De que pueden cambiarlo A 10 millones Es técnicamente posible Y después por ejemplo También para El depósito Para hacer D-REPS Que habrá 500 ADA El mínimo Es un ADA Y el máximo Son 100.000 Después acá hay Unos comentarios En el tweet Que vimos al principio Cuando publicaron Que ya estaba La constitución interina Que me parece Que están buenos Por ejemplo Acá Input Endorsers Dice que La constitución Debería definir Que es ADA Que se decían Por ADA Con A mayúscula O ADA Con A minúscula Hay muchas referencias Al CIP 1694 Que sucede Si el CIP 1694 Es reemplazado Tenemos que cambiar La constitución O la constitución De alto nivel Deriva su autoridad Del CIP 1694 De bajo nivel Después por ejemplo Los usuarios de ADA Tienen el derecho A votar Esto significa Que los que tengan Los derechos de staking O el ADA En sí Esto es muy importante Sobre todo Por el tema De el ADA Depositado Por ejemplo En MinSwap MinSwap Tiene las llaves De staking De ese ADA Depositado Entonces MinSwap Podría usar el ADA De los usuarios Para votar En acciones de gobierno Esto es un caso De el derecho De staking de ADA Tiene el derecho A votar Así que eso me parece Que es también Un tema Un punto importante Cualquier acción De gobernanza Presentada A los usuarios de ADA Para aprobación Debe requerir Un formato Estandarizado Y legible Y entonces Impudentor Se les pregunta ¿En qué lenguaje Debería La gobernanza De Cardano Tener un lenguaje Oficial interino? Que la respuesta Seguramente es inglés Pero bueno Es un punto También importante Así que bueno Eso fue La constitución Interina De Cardano Los invito a que lo lean Y de nuevo Si les interesa Si son parte De este 2% Que votó En el comité Constitucional interino Es importante Obviamente Que sepan Porque la gente Que ustedes votaron Va a tener que defender Esta constitución interina Que recién ahora La publicaron Lo cual también Es bastante interesante Y bueno Entonces si ustedes Votaron para que alguien Lo represente Para defender Esta constitución interina Está bueno Que ustedes sepan Que dice Esta constitución interina Pero bueno Eso fue todo por el video Y espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Síganme en las redes Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!